¡Vámonos con la música en esta noche! ¡Vámonos con lo más nuevo del grupo Los Gintana que venimos hoy! Nos acompaña mi compadre El Casco, como siempre con la Fania, no podía faltar. O Marcito, compraste con la rolita, siento un gran dolor para tu perdedor El Casco, toda la perra y la Fania. Vamos a saludar también para el Talibán y Sandra, el cerro de tesón de siempre Fania, para Monqui y Sando, para todas las familias del Ángel. Y bueno, hoy se venía con la Fania. Para el lomito a la amiga, ¡Vámonos con la Fania! ¡Dilicia! ¡Saludos con la Fania! ¡Almorolla de Juárez! ¡El novio Santiago! ¡Los chicos van a para inquietos del barrio! ¡Los niños son lideros y en las mulas! ¡Y salve! ¡Para solo y en su camino! ¡Los niños son liderosos! ¡Los vecinos te ven! ¡Dilicia! ¡Cielo vende y llame! ¡Para mismo de los barrios de mil! Desde Barra Capital Todos los banchos locos Chicos junta Almoroya de Juárez Para Primo Salinas Para el pico de mi carnal de Choc Limón asesino Siempre con la paria Impresionante Almoroya de Juárez Mis niños de luna Para Lalex y su esposa B Juanito Doña, Pablo y el Fabrito Para Bandy Siempre con la paria Siete ganas Un ganas sabor que manda El todo llora Siempre para siempre con la paria Impresionante Sabroso Llega la primera roja Con el barrio 23 Con la gente de Machuca Tremenda Ruta 26 MRR Siempre pasa Para el amor de mi vida liviana Hoy encierre con la paria Andito 10 y 10 Entro bailando rico Cachitos chicharitos Chicos boxes Las pequeñas mangas y picacitas Chicharitos chicos boxes Un millón por siempre Mania Mania Aficionante Para la primera pata de Tonuca Descarga la tina Organizacionate Están la diablonesa rubia Échese Toda la perra vida Mania Para la venta de cruces de viaje Agenda en hispanalco Apoyada en la fama Los chicos con caja Pancho Lombo Angoloya de Juárez Michamato Pígolo Paco Manimonia Cucis La Habana de Toluca Inicia Saludo para Juanito Que está vieno desde Puerto Peñazo Activo 3 Que venga a la paria Karen y Diosi Y a la Para la bella lombra Tamaulipas Nuevo Laredo Alanteo Torres Mañana venciate Porque somos como la espuma Subir y subir Ya estamos de arriba Para siempre subir Lo dice cotizados La pequeña Piñacho La pequeña Zanita y Miquelito Siempre Es violante Mania Todos los piros Este domingo 8 Como siempre Es un día Con un sabor Odiado Jamás igual Organizaciones bellas En pelucas Para el barrio de la Loma El barrio de Vida Conte Que estuvo contigo Allá en Santiago Mis niños de Mura Michamato Laredo Juanito Siempre con la Pania Para el pueblo de Vida Los niños solideros A los vallos Lomitos Pania No puedo olvidarte Para vivir ahí Toda la verdad Toda la verdad Pania Y la 27 Toda la pesada loca 44 Los chicos Pia Para el 23 Vamos a mejor Tremenda ruta 26 Pachuca M.R.T. Machuca siempre es fan. Hoy es nada más que cumplir. Porque no somos este tipo. Mucho menos el mensaje. Los demonios nazis. Santa María. Son los que ves. Esta noche con la fanía. Para ver un ser. Siempre es fanía, papi. Y diga. Santa María. Santa María. Santa María. Saludos para Juanito. Que está viendo. Desde Puerto Peñasco. Antiguos niños. Siempre con la familia. Siempre invitados. Jamás igualados. Niños benditos. Xochisaza. Tome la pareja para el pequeño Tadeo. Y mi chef que hoy nos acompaña.